Yo soy de la Inerte Yo soy de la Inerte No, sin marques, vamos No puede ser Yo soy de la Inerte Alberto, está hasta el fondo Está hasta el fondo Está por... Ravioso cuando pueda Ay, mi fantasi Ven para acá hijo de Mi hijo de puta Oye, que hace ese bug ¿Cómo corre? ¿Cómo puede correr así? No ¿Cómo puede correr así? Ya lo vi Está en la parte de arriba, está acá arriba, está acá arriba Miren, 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 miren Miren, 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 miren Comencemos todos a cuchillo, ¿vale? El que haga la primera kill Se pone el Sniper Y él solamente va con el Sniper Y todo lo demás a por él, ¿vale? El que le mata El que le mata El que lleve el Sniper, pues se pone el Sniper ¿Como? ¿Pero con qué franja de haypa, no? ¿Con 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 qué franja de haypa, no? ¿Cómo? ¿Con la de LQ? Con la de LQ Ah, bueno ¡Mira, está aquí está en comida de precisión! Da igual de... Muy bien Ya fuimos Ya fuimos No, porque... No, ¿por qué? Sí pero primero todos a cuchillo vale el que mate primero pues ya se pone se pone al sniper ay no tengo tu mago de pura chiripa no tengo equipado al sniper solo tengo equipado el subfusil y el cochilo vale pero como vas a decir si matas tu primero y no te vas a poner el sniper pero comencemos primero el cuchillo el que mate primero se pone el sniper ya ahí nomás sabes no tienes que morir si te mueres ya para que te vas a matar te pones el sniper yo no tengo un sniper puesto en cuatro tres vale 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 quien es el Victoria? muérete entonces no muérete entonces ah muérete que se ponga que se muere Ub هي que se muere el Victor vale ah por el Victor ahora Pajarito que haces? mi midió nochmal pajarito tú que haces? para que haces no dispare con el sniper pendejo fui el primer en morir el ganador el ganador imbécil el ganador no te dejo no es que si me pido aparezco con el mismo armamento hay que equivocarlo por que? el es el del sniper yo soy del sniper yo soy del sniper yo soy del... yo soy del... alberto esta hasta el fondo esta por la piscina bueno no por los coches cosemeete, no pasa... esto pasé al lado de carlito no me vio no me vio el carlito donde esta? no no f86 tu no eres no no a ti no te di ¿Dónde estás? ¡Corre, corre, corre! ¿Yo me voy a esconder? No, 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 no Ya sé dónde se puede esconder Se puede esconder el gol No, ya me mató ahí Carlitos ya A por Carlitos A por Carlitos Es la pregunta del millón Es la pregunta del millón Hay que escuchar ruido, hay de los pasos A ver si se mueve ¡Ay! ¡Ay! Me espantaste, Víctor ¡Ay no! Eso no soy yo Ay, 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 la rotonda, rotonda Está ya, está acá No, rotonda Rotonda, rotonda, rotonda Rotonda, rotonda Los zombies, los zombies Los zombies Los zombies ¡No! 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 Si estoy con el franco Si estoy con el franco Pero la cosa es que si me... ¡Alberto! 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 Si me apuntara Si me apuntara Se me disparara, digo ¡Pues no! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡No tenía balas! ¡No tenía balas! ¡No tenía balas! ¡Ah! ¡Para qué coge mi franco, wey! Debe hacerte la clase con el franco ¡No! ¡Tío! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El pajarito? ¿El pajarito? ¡El pajarito! ¡El campero! 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 ¡Cuando pueda! ¡Fui! ¡Ahí estaba! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Bienvenido al canal de Alberto Sanz! ¡Se fue! ¡Me mato! ¡Me fui! ¡Ah! ¡Ey bro! ¡Eso! ¡Si! 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 ¡Me vi colateral! ¡Hola brother! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Sigue vivo el pajarito? ¡Si! ¡Es un hijo de puta muy listo! ¡Aaaah! 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 ¡Renoso cuando pueda! ¡Ay! ¡Me espantaste! ¡Me espantaste! ¡Me espantaste! ¡Ven! ¡Ven para acá hijo de puta! ¡Me hijo de puta! ¡Oye! ¿Qué hace ese bug tío? ¿Cómo corre? ¿Cómo puede correr así? ¡Aaaah! ¡No! ¿Cómo puede correr así? ¡No! ¡No! ¡Si! 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 ¡No! ¡Me maté a Alberto! ¡Me maté a Alberto! ¡Me maté a Alberto! ¡Me maté a Alberto! ¡Matenlo! ¡Matenlo! ¡Llévenlo! ¡Que me mueran! ¡Me maté a Alberto! ¡No! ¡Ay! ¡Me maté! ¡Vamos! ¡Abel Carlos! ¡El Carlos! ¡El Carlos! ¡Ese que era hoy! ¡El Carlos! ¡El Carlos! ¡Es Carlos! Casi la cuchillo de todo Voy por el medio, voy por el medio Voy por el medio Va para donde yo estaba campeando Va para donde yo estaba campeando Tengo que decir Tengo que decir Unita bebe No 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 En busca En busca Pero mata con el de nadie No corras Donde estan Se fue loco Ah lanzaron hasta bomba de humo Ya lo vi, esta es la parte de arriba, esta aqui arriba Miren, miren, miren Miren, miren, miren Oh ya, ahora el sniper que ven Voy por ti A ver Victor Que debes crearte la clase con el sniper Ah, que te creas Puto negro de mi Vamos, vamos No, quítate la verga No me dispara 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 No, espérate No, yo no traía el sniper todavía O sea que no No, no cuento No, ahí debes poner el sniper A la próxima la ponemos la clase del sniper tío Tienes que ser rapido No, de que haya Quien es el pajarito? Yo Y por que este es el pajarito Ojo Por que este es el pajarito? Por que este es el pajaro con el sniper? Pero es que me mató, pero todavía no había agarrado el sniper Ay, mi papá Entonces, ¿quién es el sniper? Yo Es Alberto, Alberto Alberto, Alberto Es que mejor vale poner Cormena, tío No, casi, para el próximo jugamos con la colmena, tío No me apunta Alberto, Alberto, Alberto Soy tu sicario, me pongo fino, echa de aire No hablo de la planta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo Buscarme Soy una pelota Soy una pelota Soy una pelota Alberto, ¿quieres que cree un clan en cada móvil? Soy una pelota Una pelota Alberto Soy una pelota Una pelota Una pelota ¿Ya lo vieron? Sí, ya lo vi ¿Qué hace? Hijo de p... No No ¿Qué haces? Yo No 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 Soy una pelota Jajajaja ¿Ya me has visto ya? Y Mark Pajarito ¡Clarito! ¡Ay, Alberto! Me acerco poco a poco ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Víctor, Víctor? ¿Por qué motos así tiene que ser a cuchillo, loco? No siguen las rimas A ver, ¿todos quieres que quede un clan en Homemobile? Eh... Pues sí ¡Ay, no manches! ¿Qué nombre se te ocurre? ¡Carlitos, la verdad! ¡Carlitos es el secreto que tienes, Franco! Sí, pero ¿por qué me matan con la... con la bazooka? No sé ¿Es el Carlos? ¿O es el Víctor? No sé, no lo veo ¡Clarito está por aquí! ¡Está escondido aquí! Pues Alberto Sacks ¿Dónde no...? ¡Yo no tengo que aguantar 30 segundos! 30 segundos ¡Llegamos! ¡Llegamos! Juan Moreno Dice Dice Con el raíz tío haciendo más ¿No está aquí? ¿No está ahí arriba? ¿No está ahí arriba? 3 ¿Y qué puesto quedaste, Carlos? ¿Quién sabe? No me subamos Segundo Que sigan las reglas, pues A ver... Vamos a hacer todo colmena, tío Cuando tenga colmena, se defiende con la colmena Con el IET, así nomás... No, sería otro nombre